Bueno, pues como ustedes pueden observar, nosotros vamos a tratar de cubrir estos objetivos que ven en pantalla, entre ellos identificar algunas recomendaciones para desarrollar las presentaciones efectivas. A su vez, vamos a hablar sobre la estructura que generalmente tiene una presentación. Y finalmente, vamos entonces a dar una pequeña demostración. Ciertamente sabemos que el periodo de tiempo es corto, así que va a ser una visión rápida o introductoria de algunos programados. ¿Está bien? Vamos entonces a continuar rápidamente. Normalmente, cuando ustedes les asignan una presentación, y más en el aspecto académico, sabemos que previo a comenzar a escribir, nosotros tenemos que pensar, analizar qué ruta vamos a seguir, ¿verdad? Como ven aquí, regularmente seguimos como un mapa, como una estructura, como una guía. Así que en este caso, yo les estoy recomendando, a través de la literatura que nos presenta Arisa en el 2016, una fórmula bien simple, es que ustedes tengan bien claro de primera intención el título, el tema que van a trabajar, que ciertamente para propósitos de la tarea, pues me imagino que ya la mayoría de ustedes deben saber, ¿verdad? El tema que van a trabajar, la importancia a quién ustedes se van a dirigir al momento de preparar esa presentación, que en el caso particular de este grupo, sabemos que va a ser una presentación en el salón de clases, ¿verdad? Donde ustedes le van a hablar a su grupo, le van a hablar a su profesor, pero en ocasiones, puede ser que en un futuro, ustedes sean invitados a una conferencia, ¿verdad? Profesional en el exterior o aquí en Puerto Rico, pues entonces la audiencia puede variar y el nivel, ¿verdad?, de aprendizaje y de conocimiento de los participantes es distinto. Así que todos esos elementos son esenciales para entonces ir planificando cuál va a ser la presentación y sus partes. De igual forma, el orador, que en este caso serían ustedes, tiene que destacar dentro de esa presentación unos temas particulares y al final recopilar, ¿verdad?, esa información, resumirla y asegurarse que los participantes, pues, han podido entender esos temas, ¿verdad? Eso es esencial, eso es una forma clásica que se ha utilizado a través del tiempo y aquí simplemente, ¿verdad?, lo presentamos como un resumen de tres elementos esenciales para que ustedes puedan desarrollar previo a comenzar a escribir una presentación, así que básicamente es como una planificación. Ahora bien, la literatura también podemos encontrar que se enfatiza mucho en que ustedes tomen en consideración las siete C. ¿Qué son las siete C? Pues como ustedes ven aquí en pantalla, se refiere a claridad, a que ustedes deben hablar claramente, no deben ir demasiado rápido, pero tampoco muy lento, ni muy bajito, ni muy alto, ¿verdad?, que sea entendible, que las personas que lo escuchan puedan comprender la información, ser conciso, ser preciso, ¿verdad?, ir al grano, no darle mucho rodeo al tema y que todo lo que ustedes estén diciendo tenga coherencia, tengan sentido y que los participantes lo puedan entender, ¿verdad? Cuando hablamos de correcto, pues claro que la información que ustedes van a brindar es una información que está aprobada, que es cierta, que está escrita en algún sitio o que simplemente ustedes pueden validar, ¿verdad?, porque pueden ser experiencias que también ustedes compartan con los participantes. Algo concreto es algo real, ¿verdad?, algo que ustedes puedan evidenciar y que lo puedan presentar de manera completa para que la persona lo pueda entender y ser cortés, pues claro, es como todos, tenemos que tener cortesía, ser educados, manejar bien al público con mucho respeto y con mucha delicadeza, ¿verdad?, tratar de hablar de una manera objetiva que ustedes no vayan a hacer sentir mal a las personas que están escuchándolo, pero tampoco, ¿verdad?, provocar una discusión de que también ustedes reciban alguna ofensa o alguna palabra fuera de control. Así que ese asunto de controlar, ¿verdad?, la audiencia y cómo se lleva a cabo la dinámica es sumamente importante. Obviamente cuando ustedes vayan a comenzar una presentación deben establecer las reglas del juego. Ya ustedes conocen que como habían anteriormente tenido experiencia con nosotros en presentaciones anteriores, pues saben que nosotros comenzamos la presentación, les damos oportunidades a hacer preguntas. Al final también llevamos a cabo una práctica y ya es, ¿verdad?, una estructura. De igual manera, así lo deben hacer ustedes cuando planifiquen una presentación en un grupo. Así que es bien, bien importante tomar en consideración estas 7C, ¿ok? Así que anoten por ahí. Como quiera yo les voy a dar el enlace para que tengan esta información como una guía, ¿ok? Algunas de las recomendaciones como titulamos, ¿verdad?, la presentación ABC de presentaciones efectivas. Es que aquí vamos a hacer un resumen de algunas recomendaciones que hemos ido recopilando a través del tiempo y también que la literatura valida, ¿verdad?, porque por eso ustedes ven que nosotros también incluimos algunas citas de autores que son reconocidos en este tema. En el caso de diseño, yo sé que ustedes anteriormente, de una manera u otra, tienen que haber preparado algunas presentaciones, ¿verdad? Importante, considerar a quién se dirigen, como ya hablamos anteriormente, pero de igual forma no sobrecargar demasiado la presentación. En este caso, lo que llamamos diapositiva, ¿verdad?, que es esta hoja que ustedes están viendo actualmente, donde ustedes no pueden incluir demasiada información porque sobrecargan la plantilla o la diapositiva. Pero tampoco puede ser todo, ¿verdad?, un cúmulo de muchas imágenes sin sentido. Así que nosotros debemos tener un balance. Al balancearlo, pues, vamos a ver que el lector y la persona que nos escucha, pues, va a estar más pendiente, ¿verdad?, de la información compartida. El fondo blanco, ¿por qué se recomienda? Pues, se recomienda para personas que tienen algún impedimento, no pueden ver bien, no pueden leer bien, necesitan agrandar, ¿verdad?, la letra. Siempre se recomienda que el fondo sea blanco. Así que ustedes van a anotar, y ya para propósito de esta presentación así lo he hecho, de que la mayoría de la información compartida va a estar con fondo blanco para atender a esas personas, ¿verdad?, con alguna limitación visual. De igual manera, el tamaño de la letra se recomienda que sea un mínimo de 24 y que vaya en el rango hasta 32 o más grande para que al lector se le haga más fácil, ¿verdad?, ver la información. Ahora bien, sabemos que nosotros podemos dividir nuestra presentación por un tema, un tópico principal y unos subtópicos, ¿verdad? Y así los vamos subdividiendo, pues, así mismo ustedes van a ir variando el tamaño de letra. Desde lo más importante a lo menos importante. Y el tipo de letra, como ustedes ven, también debe ser una letra que sea fácil de leer, interpretar, ¿verdad?, que no sea un cursivo. El signature, por ejemplo, que muchas veces combina las letras de manera tal que dificulta la lectura. Lo más común que se recomienda es Arear, Time News, Roman, ese tipo de letra que es más común y es fácil de entender. Y los colores, de igual manera, no deben ser demasiado variados. Se recomienda, esto así dice la literatura, que debe ser de uno a cuatro colores. Obviamente es para mantener, ¿verdad?, un diseño específico y una secuencia en esa información que ustedes están mostrando, ¿ok? De igual forma, como ven aquí en pantalla, otra de las recomendaciones que damos en la secuencia es que cuando ustedes estén presentando, todo tenga relación, ¿verdad?, tenga sentido y se presente por tema y objetivos previamente presentados. O, en este caso, para propósitos de esta clase, pues sabemos que la presentación va a responder a una tarea. Pues quiere decir que ya de por sí ustedes deben saber cuáles son las partes, ¿verdad?, que el profesor les ha asignado y entonces ustedes deben organizar esa secuencia según las partes. Eso también es sumamente importante, de que tenga sentido lo que se está mostrando. En cuanto a contenido, es sumamente esencial ustedes velar por la cantidad de texto que presentan, ¿verdad?, y la cantidad de diapositivas, porque no se recomienda, y me imagino que ustedes lo han escuchado, el que ustedes sobrecarguen una hoja de presentación a todo texto, ¿verdad?, y lo hemos visto, párrafos grandes, citas extremadamente extensas, y que el lector lo que hace es, o el presentador lo que hace es leer lo que dice la pantalla. Así que en este caso particular, lo que se recomienda es que ustedes simplemente tengan unos puntos guías que ustedes puedan entonces profundizar y hablar un poquito más sobre esos temas que están en pantalla. No hacer lectura completa de esa información. Si es una información sumamente importante y esencial y quiere profundizar sobre ella, es bien importante también que si usted no es el autor, pues también lo cite, ¿verdad?, de dónde usted obtuvo esa información, y al finalizar escribir las referencias de dónde ustedes tomaron los datos. Que ya eso, pues ustedes se han relacionado previamente con esa dinámica, buscando información, buscando autores. Así que si ese es el caso, pues ya sería depositar la información de una manera u otra en la presentación. Claro, al momento de presentar, ustedes deben explicar claramente ese contenido de manera tal que el lector, o en este caso los participantes de esa presentación, puedan entender claramente el material. En ocasiones esto se combina, ¿verdad?, con otros elementos. Puede ser que el contenido se combine con tal vez un video, un audio, un material que luego se presenta en pantalla para complementar la información, ¿ok? Cuando hablamos de claridad, que es otro punto que ven en pantalla, nos referimos más bien a la expresión. De qué forma ustedes se expresan, cómo presentan esa escritura, ¿verdad?, que ustedes pueden ver en pantalla que todo está muy bien revisado, y que no contiene errores. De haber errores, pues se corrige en el momento, ¿verdad?, pero debemos ser muy cuidadosos con esa situación. Para continuar, porque obviamente esta es la parte teórica, no voy a tomar mucho tiempo con esto, quiero decirles que el tiempo de presentación es esencial. Si ustedes saben que el periodo de tiempo es 15 minutos, porque así se lo estableció, ¿verdad?, en este caso la tarea, pues entonces ustedes deben practicar por ese periodo. Si ustedes ven que tienen demasiadas diapositivas y se extienden más del periodo, pues saben que tienen que resumir. De igual forma, puede suceder al revés. Puede ser que han escrito poco y es poco lo que tienen para explicar y el tiempo les sobra. Así que tienen que saber medir eso, ¿verdad? Así que debe ser por acuerdo. Ya ustedes de por sí saben el tiempo que tienen y poderlo controlar. Estar pendiente del reloj, mirar alguna seña que le haga el profesor, o algo que les pueda dirigir en este proceso. En cuanto al medio, pues sabemos muy bien, y más hoy día, que las presentaciones se están dando, ¿verdad?, de manera electrónica muy comúnmente, pero también sabemos que si es a nivel presencial, pues varía el formato, ¿verdad? El formato de utilizar el programa no, porque sabemos que podemos utilizar el mismo programa de presentación, pero ya ustedes al estar frente a un grupo de manera presencial, ustedes deben verse relajados, ustedes deben, ¿verdad?, acercarse al público, ver como que un ambiente cómodo de presentación. Eso es sumamente importante, que se vea la seguridad y el conocimiento sobre el tema. En este caso, pues luego, ¿verdad?, el profesor les indicará cuál es el medio que van a utilizar, pero sabemos que ya en muchas de las secciones, pues estamos trabajando de manera presencial, así que eso, pues ustedes lo deben considerar. En cuanto a la actitud, es sumamente importante que ustedes se vean, ¿verdad?, y con una actitud profesional, con mucho respeto, que también puedan mostrar creatividad en lo que ustedes están presentando y que representen una persona con modales, ¿verdad?, muy educada antes de dirigirse al público y al momento de hacerlo también, ¿verdad? Muchas veces se toma en consideración también la vestimenta, que es algo que no incluí, porque eso va a depender muchísimo de la dinámica de grupo, pero hay ocasiones que dependiendo del curso, pues se les requiere también a la persona vestir adecuadamente para esa presentación. Así que son elementos que, como ven, son sumamente importantes y que ustedes deben considerar, ¿ok? Y finalmente, vamos a ir directamente ahora a lo que son los programas. Son muchísimos los programas que hoy día están disponibles para hacer presentaciones. En este caso, yo hice una selección de varios, como pueden ver aquí en pantalla. Ciertamente, algunos ya ustedes los han utilizado, otros no. Realmente es difícil yo saberlo de manera automática, así que he creado este enlace para que ustedes puedan escanear el código, puedan entonces participar de este cuestionario, donde ustedes se van a conectar a menti.com, utilizar el código que ven en pantalla, o escanean el QR code para ver los resultados de esta pregunta. La pregunta es, seleccione los programas que conoces para crear presentaciones efectivas. Ahí ustedes van a ver que está la alternativa de Canva, Pick2Chart, Genially, Prezi, PowerPoint, Keynote, Google Slides y otro. Puede ser que ustedes utilicen otro programa y de ser así, nos encantaría conocer cuál es. Vamos a ver si tienen oportunidad de hacer el scan, por favor. Me dejan saber si alguien no ha podido conectarse. Se supone que cuando sometan los resultados, empecemos a ver en pantalla lo que ustedes han seleccionado. Como vemos, ahora mismo hemos obtenido una respuesta del grupo y escogió solo PowerPoint. Pueden seleccionar hasta tres resultados y los vamos a ver entonces en pantalla. Muy bien. Ahí estamos viendo los resultados. Excelente. Muy bien. Pues estamos viendo que obviamente PowerPoint es el programa en pantalla que más ustedes conocen y han utilizado. Luego le sigue Google Slides y Canva. Luego entonces Genially, Prezi y Keynote, una persona. Como sabemos, el caso de Keynote es que es un programa que normalmente se maneja con computadoras Mac, así que en verdad sabemos que no necesariamente todo el mundo las tiene o están accesibles. En el caso de Canva, Pick to Chart, Genially y Prezi son programados en línea que son gratuitos y que actualmente ustedes pueden acceder a creando una cuenta y haciendo presentaciones interactivas. Sabemos que en el caso de PowerPoint es el más común, ¿por qué? Porque está con Microsoft, la institución lo suscribe y ustedes todos tienen licencia, ¿verdad? Para trabajar con este programa. Si hay alguien que en este momento todavía no ha podido configurar la licencia, saben que lo pueden hacer a través del portal de la UPR. Ustedes bajan el paquete de la licencia 365 y ahí pues pueden tener acceso a PowerPoint. En el caso de Google Slides, pues también de la misma manera, como podemos ver, es bien común su uso porque la realidad es que también está, ¿verdad? Como una aplicación de Google, fácil de utilizar, de compartir y de trabajar. Así que por lo que estoy viendo, es bien utilizada entre ustedes también. Excelente. Me han encantado los resultados que veo aquí en pantalla. Miren, salió alguien más que ha utilizado Canva, así que quiere decir que lo han utilizado bastante. Perfecto. Vamos entonces aquí a continuar rápidamente para ir a la práctica. Tenemos aquí ciertas recomendaciones que les estoy brindando sobre dónde ustedes pueden entonces bajar algunas imágenes que sean completamente gratuitas e integrarlas a estas plataformas que ya acabamos de mencionar. También está Pizzabay, Unsplash, Pexel, StockSnap y hay muchísimas más. En este caso, yo les voy a compartir esta presentación. Ustedes van a tener los enlaces y van a poder hacer uso de las mismas. Normalmente no piden, ¿verdad? Creación de cuentas. Hay algunas que sí, pero son gratuitas, ¿verdad? Son libres de acceso. En ocasiones, por ejemplo, Unsplash, que es la más que yo utilizo, pues le da la recomendación de si ustedes lo desean, pues hagan un reconocimiento de la persona que coloca la imagen y te da hasta el enlace y todo y es bien fácil de utilizar. Así que tienen estas alternativas para también complementar sus presentaciones y hacerlas mucho más atractivas, ¿verdad? Igualmente, pues los iconos son sumamente importantes, así que también hay muchísimos programas. Yo escogí solamente los que venían en pantalla, pero de igual forma puede ser que ustedes hayan utilizado algún otro. Así que luego en la sesión de preguntas o comentarios nos pueden decir cuáles son, si algunos, los programas que más ustedes han utilizado. Y ya para ir culminando, importante destacar que la netiqueta es esencial al momento de dirigirnos al público, ¿verdad? Esto viene siendo los modales, la formalidad en llevar a cabo la presentación y nosotros en la oficina de educación a distancia, pues hemos desarrollado una serie de guías relacionadas a este tema para facilitarles a los estudiantes también y a los profesores este proceso, ¿verdad? De dar presentaciones y seguir unas reglas. Normalmente sabemos que escribir todo en letras oscuras, muy grandes, el no tener tacto al momento de hablar, el no utilizar esos modales que regularmente se espera de una persona, el saludar, el esperar el turno, el levantar la mano, pues son áreas que tenemos que reforzar y todo eso, pues a través de la literatura, ustedes lo van a encontrar, hay unas guías específicas sobre la netiqueta. Así que pues les recomiendo, ¿verdad? Que visiten las referencias que yo les voy a acompañar al finalizar esta presentación para que tengan un poquito más de información al respecto. Y, ¿verdad? Una de las áreas que quiero recomendarles es evitar, nuevamente, estar leyendo todo el tiempo el contenido, el evitar pocos visuales y muchas letras y eliminar la interacción. Aquí me refiero a la participación del público. Como ustedes vieron, yo por lo menos traté de incorporar una actividad donde ustedes participaran para que se sintieran parte de este proceso, pues así mismo se recomienda que ustedes también lo hagan al momento de hacer una presentación. Si así se permite el tiempo, porque sabemos que si el tiempo es muy limitado, es difícil, ¿verdad? Tal vez una pregunta simple o darle oportunidad al público que hable, pero la interacción es esencial. Así que se recomienda alguna actividad. O sea, puede ser como la que le presenté de Mentimeter, como puede ser que el mismo programa lo facilite, porque hay plataformas que ya de por sí les provee esa alternativa. O simplemente, si es una actividad presencial, es ustedes dialogar directamente con los participantes y que ellos aporten al tema de la presentación. En cuanto a la estructura, que como les dije al principio, era uno de los objetivos de esta presentación, es que regularmente las presentaciones deben tener claramente cuál es el título y quién es el autor, quién es el que presenta, los objetivos, cuál es el contenido realmente que se quiere alcanzar. Se debe presentar un resumen de ese contenido y ofrecer esa sesión de preguntas con las referencias y contacto. Y al finalizar, siempre se recomienda que ustedes le den las gracias al público y que les den la oportunidad, ¿verdad?, de ese diálogo. Claro, tengo que dejar aquí bien específico que ustedes deben también dejarse llevar por la estructura que el profesor les presente. Ustedes, si es diferente a esta, ustedes se van a dejar llevar por la que les requiera la tarea. Esta es la estructura clásica de una presentación académica. Vamos entonces rápidamente a pasar a la parte un poquito más práctica. Vamos a ir, como ya yo vi que muchos de ustedes han utilizado Canva, no voy a profundizar en Canva y les voy a mostrar un poquito de Prezi porque Prezi tampoco obtuvo tanto, pero Canva ya yo lo tenía aquí abierto. Así que espero que lo puedan observar aquí en pantalla. Ustedes, cuando entran, para aquellos que dijeron que todavía no lo han usado, ¿verdad?, que no lo marcaron como uno de los programas que han navegado, Canva es un programa que les va a permitir a ustedes crear presentaciones, videos, incluso pueden crear infografías y mucho material de mercadeo o de promoción, ¿verdad? Puede ser completamente académico, pero también puede tener otras funciones, ¿verdad?, a nivel personal hasta para hacer invitaciones. Como ustedes pueden ver, ustedes lo que tienen que hacer es escribir canva.com, crean una cuenta haciendo un sign-in. En mi caso ya yo estoy, ¿verdad?, en mi cuenta, por eso ven aquí mi código, mis iniciales en este caso. En el caso de ustedes, si no lo han hecho, pues lo que pide un sign-in, ustedes se registran y ella rápidamente les va a dar la opción, ¿verdad?, de crear un material nuevo. Para propósitos de la presentación de hoy, como ustedes ven, yo utilicé Canva para crear este contenido. De igual manera, lo podemos hacer en este caso como infografía, que es esta que está aquí, vamos a abrirlo un momentito, que normalmente es una hoja bastante extensa, como pueden ver, con información organizada, creando balance entre la imagen y el texto, ¿verdad? Eso también es una alternativa de presentación. No necesariamente tiene que ser la presentación tradicional de diapositivas. Ustedes pueden tener también, como ustedes vieron en mi presentación pasada, que era como una infografía con datos. Así que pueden hacer esa combinación, ¿ok? Bien, bien importante. Ella le va a dar a ustedes como tal una serie de recomendaciones. Ustedes pueden crear desde cero esas presentaciones, ¿verdad? Y también pueden invitar a personas a que participen en la creación de las mismas, ¿verdad? En este caso, como ustedes hacen en Google Slides, que invitan a personas para que aporten, Canva también lo permite y Geniali también. En este caso, ustedes primero seleccionan el estilo, ¿verdad? De la presentación que ustedes desean, si es educativa. Ella les va a dar distintas opciones y ustedes la pueden seleccionar. Esto es a discreción, ¿verdad? De ustedes el estilo que les interese. Coger uno, ¿verdad? A la sal, para que ustedes vean. Y rápidamente, ella lo que les permite es, mientras van navegando, ustedes pueden cambiar el texto, cambiar las imágenes. Como pueden notar aquí, ¿verdad? Les permite escribir. Ustedes entonces escriben, escriben su nombre, pueden escribir por aquí la fecha. Ustedes pueden cambiar las imágenes haciendo, ¿verdad? Esta opción, marcando la selección de fotos a mano izquierda y hacer una selección de las imágenes que ya ustedes han utilizado o buscar imágenes en su computadora. Como ustedes ven, es como intuitivo. Ustedes se van a sentir bien cómodos navegando en esto porque es bien parecido a lo que tradicionalmente ustedes hacen con PowerPoint. La diferencia es la organización de la información y la manera en que se ve. E incluso es mucho más atractivo, como pueden observar. Aparte de que puedan integrarles imágenes y texto, ustedes también pueden, como pueden ver aquí, insertar, que es una de las partes que más nos gusta, insertar actividades interactivas, ¿verdad? O redes sociales o videos o información que sea distinta a lo que es el tradicional texto. Así que, si ese es el caso, ustedes van a ir aquí a Embeds, que es una de las alternativas que yo utilicé para integrar lo que es Mentimeter. Y ustedes van a copiar aquí ese código, en este caso la dirección de Mentimeter, para que ella integre la información en su plantilla. De igual manera, como pueden observar aquí, ella les da de por sí ya unos íconos bastante conocidos para ustedes de distintas redes o aplicaciones comunes que pueden ustedes entonces introducir o utilizar aquí en su presentación. Ustedes van a ir llenando cada una de las plantillas según ella les va presentando. Ustedes van a ir cambiando los colores, ¿verdad? En el caso de que así ustedes lo deseen, el texto, las imágenes y todo ese cambio lo van a ir haciendo entre cada una de ellas. De igual manera, ustedes pueden eliminar diapositivas como ven aquí, pueden ir borrando, pero de igual manera ustedes pueden duplicar también o añadir páginas. Ustedes pueden jugar con todas estas opciones con los tres puntitos que ven acá. Cuando finalmente ustedes se dan cuenta que ya han ido alimentando este espacio con toda la información que ustedes quieren y llegan hasta el final, deciden entonces si quieren utilizarlo para presentar o quieren compartir los datos con otra persona o simplemente, ¿verdad? Ver todas las alternativas que nos presenta el programa, que como ven aquí, les da alternativas de compartir el link, de compartirlo a través de distintos medios como, ¿verdad? Páginas web, hacer un embed de insertarlo dentro de otro portal o enviarlo por email a alguien que quiera o ustedes entiendan que tenga interés sobre el tema. Así que tienen muchas alternativas muy útiles que ustedes pueden ir utilizando o simplemente lo que comúnmente se ve que se hace que es que lo bajas, ¿verdad? Como un archivo y lo compartes con alguien. Así que tienen todas las alternativas aquí disponibles. No entré mucho en detalle en lo que es la plataforma porque vi que ya ustedes lo están manejando, pero saben que todos sus diseños se van acumulando en una página donde ustedes luego pueden acceder los diseños y finalmente, ¿verdad? Ustedes van a decidir cómo agruparlos o qué hacer con ellos. Como ven aquí, nuevamente les salen las opciones con los tres puntitos, ¿verdad? Y pueden seguir trabajando con ellos en un futuro. ¿Por qué? Porque cada cambio el sistema se los va grabando completamente al instante y lo pueden retomar entonces luego. ¿Ok? ¿Hay alguna duda o pregunta sobre Canva? ¿Estamos bien? Perfecto. Pues entonces voy a ir por aquí rapidito. Déjenme buscarlo. Vamos a ir un momentito a Prezi. Déjenme abrir otra página. ¿Qué es otro programa? Que entiendo, ¿verdad? Que muchos de ustedes les interesa o que tal vez lo han explorado anteriormente. Es otro de los que recomendamos mucho para trabajar. En este caso, Prezi ha tenido muchos cambios en las versiones. Ahora mismo está sumamente actualizado y les provee a ustedes muchas alternativas muy llamativas, entre ellas Prezi Video, ¿verdad? Prezi Design y Prezi Present. En este caso particular, ya yo tengo mi cuenta, pero en el caso de ustedes, si entran a prezi.com y no han creado cuenta, les va a preguntar si ustedes se quieren inscribir, ¿verdad? Y crear una cuenta. Lo pueden hacer completamente gratis. ¿Ok? Luego entonces, ustedes van a tener oportunidad de crear su presentación. En este caso particular, ustedes ven en pantalla que ya tengo algunas realizadas a través del tiempo y puedo trabajar con ellas, ¿verdad? Puedo decir, pues déjame editar la que tengo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se ve. Ustedes seleccionan la plantilla y van trabajando sobre ella, bien parecido al programa anterior. Ustedes pueden marcar, editar contenido. Luego pueden ir a través de cada uno de los slides, ¿verdad? Y ir cambiando la información. La ventaja que tiene esta plataforma es que es como un canvas, ¿no? Donde ustedes la información se mueve en una misma plantilla y tiene su zoom, ¿verdad? Aumenta el movimiento, se disminuye y es como bien interactiva. Así que eso también es de mucha atracción, ¿verdad? Para personas. Hay personas que de lo contrario me dicen que no les gusta por el movimiento, porque la vista se cansa, porque los distrae. Así que ustedes pueden hacer una reflexión sobre eso y decidir cuál es mejor para ustedes y según su público también, ¿verdad? Porque dependiendo el nivel y el interés que ustedes quieran tener, pues es la plataforma que van a utilizar. ¿Ok? Pero de igual manera funciona en versión en línea, como también ustedes pueden bajarlo y presentar offline, ¿verdad? Sin acceso a internet, por si acaso hay algún problema de conexión. Ahora bien, en este caso, si yo quisiera, luego que tengo una presentación, añadir una hoja nueva, iríamos al signo de más. Como ven aquí, ella nos va a permitir añadir una hoja nueva, escribir y mover la información, como ven aquí en pantalla. Que en este sentido, ustedes pueden todo el tiempo hacer cambios y trabajar con esto. ¿Ok? En este caso particular, si yo le doy double click, ella me lleva al espacio y voy a insertar, por ejemplo, un texto en ese espacio. Lo muevo y entonces añado la información, ¿verdad? Es bien interactivo, bien sencillo. Ustedes pueden jugar con el formato, ¿verdad? Es escoger el tipo de letra, el tamaño, los colores y decidir si realmente lo van a utilizar o simplemente se dan cuenta de que no les agradó, pues ustedes lo pueden también borrar, ¿verdad? En ese sentido, ustedes simplemente pueden hacerlo como que de prueba y ir viendo las alternativas que realmente van a dejar en su presentación. En este caso, esto es un ejemplo de una que ya básicamente yo tenía, ¿verdad? Disponible. Déjenme ir hacia atrás para ir a una nueva. En el caso de que queramos crear una presentación nueva, pues ella nos va a dar algunas categorías y nosotros pues las escogemos y vamos trabajando con un template que ya el programa como tal le facilita a ustedes. Que en este sentido, pues ustedes pueden también jugar con eso o crear una presentación desde cero.